Vamos a seguir bailando y a seguir gozando ¡Feliz cumpleaños Marquitos! 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 ¡Estoy loca! ¡Voy a novención! ¡Se volvió bonita! ¡Gatito! Caminando oculto, camada de la mar Hablando de amor, para amarnos tanto Caminando oculto, barquitos, camada de la mar Hablando de amor, para amarnos tanto Como carne en un monte de brotar Yo por ti, cantando la dignidad Como cada la corte de la nar Yo por ti, cantando la dignidad ¡Eres un arco! ¡Eres un arco! Bueno, Pocholo, eres un arco ¡Se lo prea Beatriz Gómez! ¡A ver, Martito Zulca! De parte sublimada, baila, con mucho cariño ¡Ay, no tenés nada, no baila! ¡No te lo preces, ah! ¡Hala! ¡No! ¡Miradritos! ¡Muchicas de moda milagros! Caminando oculto, camada de la mar ¡Muchicas de moda milagros! ¡Pinando oculto, camada de la mar! ¡Hala, mama, mohoro! Para darlo tanto Como cantar el amor de Quirata Yo por ti, haría toda mi vida Como cantar el amor de Quirata Yo por ti, haría toda mi vida Si me hago, me quiero cantar Salud Padrino Para Aguari, Repartero, Yoner, Pochoro, La Modrina La Promo 66, 61 campeón Pero por favor, me quiero ver De más, ya me quedo, no estoy dispuesto Su grado, te he rotado No lo habrá en mi corazón Yo te invito, si es verdad Pero ya no, socorra, al seré Pero ya no, socorra, al seré Mariloca Chucky Señoras 17 en la carretera Seguimos y pará La portada de Perú Y el mundo Chacabal Delia Montes Y la nueva gente en tu corazón Entregándole siempre éxitos Para ti, mi gente hermosa Salud Padrino Oh, ya me ha cansado a ti Oh, de papá Pero no, papá vamos No creo que me dejes Te ha descalado Oh, de papá Y la voz de la roga No va a ganar A mi corazón Yo te quise, si es normal, pero ya no, yo voy, un falso querer Pero ya no, yo voy, un falso querer Libro de Luis ¡Ala Luis! Señorito de sabor Si si gano, pero ya no, yo voy, un falso querer Pero ya no, yo voy, un falso querer Saludos, cordiales, Rosy de Lucero, las comadres Caraguari, repartero lloro de Cocholo, las Malvinas Para la Promo 61, CMLP ¿CMLP? Con CMLP Caraguari, repartero lloro de Cocholo, las Malvinas Estás viejo ya Para la Promo 61, CMLP 61 Rodial Escobar Ay, cariño, siguen llegando los saludos cordiales Quiero mandar un saludo cordial muy especial para Ramiro Becerra Para Adela Ifina Para Miguel Ñacha Para Willy Willy Y el amor de suya Yesenia Ahí estamos en la presión del mundo para Gagabro Cés